Más de la mitad de los clientes de nosotros son de mexicanos y parte de esto es porque los problemas que ellos tienen en México en este momento con el presidente, AMLO. Traiendo dinero de México, estás comprando productos o servicios y tienes un espacio comercial. Central Dynamics en Central FM. Equilibrio. Enrique Ruiz del Río aquí nos pusimos de acuerdo en la camisa y todo como al frente de Central Dynamics y hoy tenemos una sorpresa muy interesante. Es muy interesante. Muy buen día, Pedro. Felices fiestas mexicanas. Tenemos a un invitado que nos va a ayudar para poder completar la pinza para aquellos inversionistas que quieren venir a Estados Unidos a residir a través de procesos de inversión. Y tuvimos la referencia oportuna de un buen amigo de Arturo Gutiérrez de la Asociación de Empresarios de México que nos hacía referencias de algunos abogados que se estaban especializando en el mercado mexicano. Y encontramos a un tipo muy profesional, muy avesado en la migración hacia México que te quiero presentar. Su nombre es Luis Gess. Él está basado aquí en Woodlands y es un orgulloso patrocinador de la conferencia de inversionistas que tendremos en diciembre, el día 2 y 3. Con fines educativos. Son talleres educativos para el mercado mexicano para que sepan cuáles son las diversas opciones que hay para poder establecerse en Estados Unidos, establecer negocios, inversiones. Y ese aliado estratégico que nos puede explicar y dar ese taller educativo es nuestro querido amigo Luis Gess. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido aquí al programa. Gracias, gracias por la invitación de hoy. Muchas gracias, Luis. Luis Fernando Gess es un hombre que tiene un enorme cartel de lo que él le avala, lo que él le avala, que es la promoción de visas para muchas personas que llegan. Muchas de ellas, yo creo que la mayoría de las personas que tú atiendes, pues vienen de México. Así lo entiendo. Sí, sí. Más de la mitad de los clientes de nosotros son de mexicanos. Y parte de esto es porque los problemas que ellos tienen en México en este momento con el presidente AMLO. Sí, hay muchas personas que en este momento quieren salir de ese régimen y están viniendo para los Estados Unidos, ¿no? Sí, sí. Y no es una sorpresa. Con los policías que tienen AMLO, las cosas que yo entiendo de mis clientes es que es más, no es fácil para hacer negocios allá, es más duro, es más caro. Los policías no ayudan a las personas que tienen empresas. Entonces, es mejor que ellos mueven las empresas, los negocios aquí en los Estados Unidos porque es más fácil. Y también es más seguridad para vivir aquí con los niños y hacer los negocios normales. Desde tu punto de vista, Luis, de los casos que se te han presentado, ¿hay casos de solicitud de visa que no pasen, que por lo que tú quieras te lo solicitan a ti y no se pueden completar? No, no, no. Todos los clientes tienen éxito con nosotros. La mayoría están haciendo trámites de la visa inversión. Es la visa que si estás traiendo dinero de México, estás comprando productos o servicios, si tienes un espacio comercial y vas a hacer más o menos la misma cosa que estás haciendo en México, podemos sacar la visa. Ellos tienen éxito haciendo esto y es casi menos de tres o cuatro meses que podemos sacar la visa. En menos de tres o cuatro meses. Ahora que hemos tenido encima la pandemia, los trámites legales ante el gobierno de los Estados Unidos se han visto más lentos o si en caso de que haya sido así, ¿ya estás empezando a ver una recuperación en términos de tiempos? Sí, sí. La razón es porque casi dos o tres meses antes el gobierno abrió un otro lugar que puede ser la visa de inversión. Antes el único lugar fue el consulado de los Estados Unidos en Sierra Juárez, pero ahora puedes hacer el trámite en Juárez y también en la Ciudad de México. Entonces, tenemos dos lugares que podemos hacer esto y también por la parte de la razón de la vacuna, los consulados están abiertos con más tiempo antes del año anterior. Hay una parte importante que ayer el equipo Central Dynamics platicaba con Luis y tiene que ver esto con la tasa de aprobación que él tiene. Él maneja diferentes tipos de visas, como todos los abogados, con una especialización en la parte de visas de inversionistas y su tasa de aprobación es del 98%. Entonces, eso nos habla de un buen filtro, de una buena calidad de trabajo y certificado y conocido por mucha gente aquí en la zona del norte de Houston. Pues Luis, te damos la bienvenida aquí al equipo de Central Dynamics. Yo pienso que serás un referente importante para nosotros y pues dicen que en la vida lo que nos avala, lo que nos apoya es nuestros resultados y los resultados que tú has dado son impresionantes, son extraordinarios y desde aquí nos da mucho gusto que ahora seamos parte del mismo equipo. Te mando un abrazo y te saludo y te doy la bienvenida. Gracias, gracias por la invitación de hoy y espero que hablamos más en el futuro. Claro que sí, así será, querido Luis Gess. ¿A dónde podemos localizar a Luis? Vamos a dar los datos donde podemos localizar a Luis Gess. Hay que entrar a la página de centraldynamics.info y en la parte de servicios migratorios nos ponen su información y le estaremos canalizando a través del sistema toda la información a Luis para que esté en contacto con ustedes. Recuerden, 2 y 3 de diciembre tenemos el evento de la conferencia de inversionistas que se va a dar a cabo aquí en el Woodland Resort. Ahí también nos pueden pedir información en centraldynamics.info y con mucho gusto los estaremos contactando. Ahí estará. 2 y 3, los quiero ver aquí. Quiero vernos a los ojos y que platiquemos a gusto sobre cuestiones que todos debemos de saber de lo que está pasando en este nuevo fenómeno mundial, porque finalmente es un fenómeno mundial de las migraciones. En este caso, lo que de México está pasando a los Estados Unidos y otros países que también manejamos. Gracias, querido amigo, como siempre. Encantado, Pedro. Enrique Ruiz del Río.